Hay un añejo conflicto en la región que ha afectado incluso las relaciones binacionales. Le hablo de la contaminación de la cuenca del río Tijuana que en la parte norteamericana sobre todo deja saldos indeseables. Hoy a iniciativa de investigadores locales se discuten medidas para atender el problema. Yolanda Caballero. Dice el lema de Tijuana que aquí empieza la patria, pero es también en este lugar donde termina la canalización del río Tijuana, donde se inicia un grave problema de contaminación. Evidentemente es un foco de infección y de vandalismo y de personas que no tienen casa, pero es como el cuello de la botella. Yo como lo veo es que todas las cuencas van y dan ahí al río. Entonces en realidad es como una imagen o un reflejo de cómo está la ciudad en todas partes. Kilos y kilos de basura hay en el lugar, bolsas de plástico, envases, llantas, ropa y hasta propaganda política. Hay a lo largo de 1.739 millas cuadradas en la canalización. La basura que encontramos ahí a lo mejor empezó en Tecate y con las lluvias, con el viento y todo eventualmente llega al río. Entonces es como un lugar donde se concentra toda la basura. Es aquí en la canalización del río Tijuana donde se pueden llegar a colectar hasta 25 mil kilos de basura en un espacio de 4 kilómetros según información de grupos ambientalistas quienes han realizado jornadas de limpieza. Más del 60% del río canalizado y eso ha tenido un impacto. Se ha hecho con la visión de proteger a las personas y a la ciudad con la canalización, pero eso ha generado un impacto porque hemos sepultado al río. El tema ha trascendido las fronteras y es que se agudiza en temporada de lluvia. Más de 3 mil millones de galones de agua desembocan en el mar y con ello toneladas de desechos, informó el Grupo de Conservación Internacional Wild Coast. Pero la clave no es solo realizar jornadas de limpieza. Han invertido millones de dólares en el estuario tratando de solucionar estos problemas de sedimento, de calidad de agua, de basura, pero lo están tratando de solucionar al final del tour. Entonces limpian y limpian y limpian y llega y llega y llega basura. Y aunque se han establecido reuniones binacionales para dar solución, la clave está en la comunidad, aseguraron los activistas.